Grito con odio al cielo, al final ninguno os fueron como al principio parecieron Almas de hierro, palabreo, no es sincero, me da igual hoy el lucho por lo que quiero Empatía no la veo, guardián de mis adentros, el perro cancerbero Aún así trabajo y persevero, aunque viva de esto mi leitmotiv nunca fue el dinero Me ven como un caramelo, se aguechó a las traperlu, solida como al ferru Gatas en celo quieren verme en el suelo, no se fijan más que en aparencias primero Y ahora sí que creen en mi sello Yo les cantaré, yo, yo les cantaré, les cantaré, que ahora vivo lo que ya soñé Yo les cantaré, yo, yo les cantaré, les cantaré, que sin miedo el viaje emprenderé He encontrado el remedio, mi yo más sincero, mi poder intrínseco